Estamos en el Jardín Modelo, chicos, en el Jardín Modelo, aquí de Posadas, en el microcentro Junín y Santa Fe, en donde ya está prácticamente por empezar el acto de promesa de lealtad a la bandera en este 20 de junio. Y para eso, para hablar sobre la importancia de este acto, estamos con la directora, con María Hilda, que, bueno, primero preguntarle cómo se prepararon ustedes como institución para recibir este acto tan importante. Para muchos de ellos, el más importante es de que iniciaron la primaria. Sí, mira, esto es un acto realmente importante, es así, y nos preparamos desde el inicio de la actividad escolar en un PEI. Los niños reciben este día con entusiasmo, con mucha emoción, porque prometer lealtad a nuestra bandera, quererla, defenderla, enaltecerla, es importante y comienza en la escuela. Así que ese primer contacto de querer y amar a nuestra bandera es en lo cotidiano, es en lo diario, es en el izamiento cuando comenzamos la actividad escolar, es la despedida cuando terminamos también esa jornada. Así que es una construcción de esa identidad, de ser argentino y amar, por sobre todas las cosas, esta bandera que nos representa. Y para este acto en particular, me imagino que se preparan también semanas previas, se les explica qué es lo que tienen que hacer el día de hoy, ¿no? Sí, ellos están súper... Vamos a intentar recuperar la comunicación, ahí está. Porque hay que prepararse, entonces, la entrada, la ubicación, estar atento a cuando la directora lee la promesa, recibir su pequeño obsequio y también este diploma que reciben por haber prometido lealtad a la bandera, es importante. Muchos chicos ahora en la mañana y a la tarde también, ¿cuántos más o menos? En total son 56 niños, a la mañana y a la tarde. Y es importantísimo también esto del acompañamiento de los padres, porque ahora vemos que está repleto la institución de padres. Sí, los papás acompañan, acompañan mucho, esto es un acto esperado, es muy solemne, entonces, ellos también viven con emoción este momento. Por último, me imagino que va a hablar ahora en el acto también, pero ¿qué mensaje le quieres dejar a los chicos? Es un mensaje realmente, quiero despertar ese sentimiento con ellos desde que se iniciaron acá en la escuela, de amor hacia nuestra bandera, que representa toda nuestra patria, y que a través de esos valores, ese sentimiento se construye, a través de esos valores podamos tener en el futuro ciudadanos más sensibles, más empáticos, más solidarios, que puedan construir una Argentina que todos queremos. Muchísimas gracias, Guila, le dejamos ya que vaya al acto, y nosotros nos vamos a mover para hablar, a ver, un poco con los padres que están acá. A ver, me voy a mover por acá para preguntar. No solamente padres, nos decían que también muchos abuelos. Bueno, los abuelos acompañando. A ver, vengo acá, sí, a ver, le consulto, señora, ¿su nombre? María Alejandra Chéndola. Bueno, ahí está Nico buscando el testimonio en la promesa, la lealtad, la bandera, claro, uno de los momentos cúlmines, importantes de todo estadio educativo, en cuarto grado, por supuesto, uno va a hacer la lealtad a la bandera, la promesa a la bandera, pero a ver, en un ratito vamos a intentar recuperar la comunicación con Nico, que se encuentra al otro lado. Recordemos que la jura de la bandera generalmente se hace, la promesa de la bandera generalmente se hace el 20 de junio, que es el aniversario por el cual recordamos a Manuel del Grano, el creador de la bandera argentina, quien le dio los colores, el sol, y que, bueno, la ha utilizado justamente como símbolo patrio desde ya los albores de la Revolución de Mayo hasta, obviamente, la actualidad. Ni hablar, pero bueno, a ver, vamos con vos, Nico. ¿Qué le puede decir? A ver. Bueno, que esto es el comienzo de la vida de defender la patria, que es defender nuestra bandera. Así que eso, para mí, es lo más importante, defender nuestra Argentina, que es nuestro cielo celeste y blanco, y para él es eso también. Y me contaba recién lo de la escarapela, ¿entonces lo vio antes del acto? Sí, antes del acto, todo, le ayudé a cambiarse, así que todo muy feliz. Muchísimas gracias, María Alejandra. Dejamos que vimos que estaba justo filmando para cuando entrara a ver. Vamos a hablar con alguno de los otros padres. Hola, ¿su nombre le puedo preguntar? Javier. Javier, ¿a quién vino a acompañar hoy? A Dante, a mi hijo. ¿Qué significa para usted como padre, y me imagino a él también para hijo, este acto de promesa de lealtad? Y bueno, de hecho, todo acto en sí es importante porque, digamos, sea por alguna razón histórica, y en este caso, que es la jura a la bandera, es particularmente importante por lo que significa la bandera y lo que hay detrás, no, o sea, lo que es la simbología de nuestra patria. ¿Lo habló con él antes del acto, antes de hoy, o sea, antes de venir acá, le dijo qué va a ser el día de hoy, qué significa? Y él está emocionado, sí. Sí, veníamos hablando ya hace mucho, de hecho, lo que fue la estrofa, lo que tienen que decir hoy, lo practicamos hasta ayer, y sí, o sea, es la emoción, transmiten la emoción, ellos nos transmiten a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, lo dejamos, vimos que también estaba con el teléfono que estaba, por final, porque los chicos están acá por entrar, si pueden ver ahí, están ahí formaditos en fila. Pedirle que te saluden los chicos, a saludarlos a la cámara. Pasa que están muy concentrados, ni siquiera me miran a mí, imagínense, están todos mirando allá adelante donde van a tener que pasar. Mirá al señor con el celular ahí al lado de acá. Allá hago un saludo, o hay una saludo, a ver, me voy a acercar un poquito más. Hola señor, ¿le puedo preguntar su nombre? Me dice que no, que está filmando. Está muy concentrado, Fibar. Daniela. Daniela, ¿quién vino a acompañar? Vine a acompañar a mi sobrinito. ¿Qué significa para uno de esos chicos poder venir a prometerle alta en realidad a la bandera? Y es lo que está bien en este momento con todas las cosas que estamos pasando, y es obligación también para su cuarto grado. ¿Te recordás si pudiste hablar con él antes de esto de la importancia del acto? Ahí están ingresando ahora chicos, ahí van. Fíjense que todos tienen sus escarapelas. Ah, sus firmes. Y se nota que practicaron antes de que empiece el acto. ¿Qué momento es este, eh? Vos deseabas que todo salga de 10. Todo, no sabías, viste, si ponerte serio, si sonreír un poquitito con la foto. La mano, claro, nadie le dice, claro, es cierto. Sí, esto de... Siempre pensás, che, si me equivoco y levanto la mano incorrecta. Claro. Como que es... Están impecables todos. Qué emoción, qué momento más lindo. ¿Qué recuerdan a ustedes? Es como la señora, la señora se ve bien adelante de esto, no me importa. Y porque todos quieren estar ahí cerca para sacarle la mejor foto. Yo me acuerdo que hacía mucho frío nomás. A ver, lo vamos a ver en vivo y en directo, chicos, eh. Símbolo de una unión y de la fuerza con que nuestros padres no dieron independencia y libertad. Guía de la victoria en la guerra y del trabajo, en la cultura, en la paz. Bueno, es de alguna manera el discurso previo, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces habrán repasado, viste? Uf, de memoria ya sabes. Todo de memoria y cuando hace tal silencio, ahí es momento de decir la frase correcta que estamos esperando todos, levantar en los brazos y, bueno, ya poder hacer este momento trascendental para la vida de todos los estudiantes. Yo bueno, escuché que uno dice, sí prometo y otro dice, sí juro. Y claro, porque al menos en mi tiempo era promesa, lealtad a la bandera y decíamos, sí prometo. Claro, sí prometo, sí. Yo también dije, sí prometo. Y aparte tenía un distintivo en el brazo que tenías que levantar que decías, sí prometo para que no te equivoques. Y te leía. Y ahí, excelente la técnica de las maestras. Muy buena la técnica de las maestras. Sí, sí, sí. Ah, entran las banderas de ceremonia. Ah, las banderas de ceremonia. ¿No fuiste otra? Yo fui a Escolta. Escolta, ¿de la Argentina? Escolta de la bandera argentina. Yo fui de la bandera papal. A mí me tocó también la bandera papal. Sí.